Bienvenidos jóvenes y jovenas al video del imbiosil, acabo de atropellar un imbiosil por imbiosil Bueno yo iba pasando en la carretera en la intervaldilla y supuestamente iba a esquivar Pero justamente esquivo directamente el carro, pero eso es una historia Es como una señal por ejemplo, vamos a ver si puedo atropellar a alguien más algo así Que la esquive, si ve algo así hizo ese pendejo, pero así fue Oh tenemos a la banda, la banda enemiga aquí, como tengo la guanchinchán aquí La guanchinchán, la vamos a hacer guanchinchán Ah ahora si, cuando tengas tapeta si se vayan a la madre Aquí venimos con video, está trapeando el piso el cabeza de... ¿Qué le pongo a este malo? Un apodo, cabeza de mazapán le voy a decir, cabeza de mazapán Cabeza de mazapán Cabeza de mazapán El güey está cantando el mazapán El mazapán quería ser cantante, creo que la historia de este güey que supuestamente quería ser cantante o algo así Y creo que CJ lo ayuda Pero vamos a seguir viendo La moda historia Le gusta el rap Esto huele a popó Aquí es baño encerrado Aquí han cagado Hay papel donde se limpia el ano El ano Ahí lo estoy viendo Como le va a ir El perro intenso maniga dice Ya llegó la luna Ya huele a bailar con la escoba Pendejo ya Métetela mejor No huele ya es muy grande A ver Ya me quitaron las estrellas Por entrar adentro A ver este pinche güero Quítate la escopeta Que camino más retrasado Que en la abuela de este A ver Vamos ahora Al puntito amarillo Tengo casi unos 78% de vida Algo así Pero vamos a hacer No sé si te trate de matar O ser morido Pero bueno Así comienza Un centro de disco Una discoteca Un DJ mami Un DJ mami Aquí también Acá no está viendo Que voy pasando A ver Esto si me está interesando ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Un carro FM1 FM1 Y el desayuno Que demonios Que demonios Este carro Si va a ser mío Lo siento por tu carro Pero este carro Ya es mío Lo siento No le agües a su carro Este carro Va a correr La de la hostia Pero está una caca Creo que está porrillado Lo está siguiendo La FBI O algo así El carro ya está Así como ya lo encontré Por si acaso Te lo chocas mucho Y eso No, no, no No, no No, no Le choco mucho Creo que aquí Lo puedo pintar Al carro Estoy cerca Voy a aprovechar Eso Ah Los pri Los trago Por aquí Ah ¿Dónde mierda se pinta? Está por Más o menos En el puntito Aquí Oh Ese carro También está En la Me había olvidado Que tengo Una estrella ¿Qué demonios Hijo De tu mayonesa? Quítate Tu pendejo No te metas Más o menos Por aquí Hay un buen carro Para No sé No sé No sé Quítate pendejo Aquí Pellemos A una porra Inocente Quedó Viudo El otro No importa A ver ¿Por qué Se pone la cámara Así? Ahora tengo Dos estrellas El FBI Viendo directamente Por mí Pero con la cara Destapada Venirá por mí Un carrito rojo Un carrito rojo Estos que me gusten Gracias por bajarte del vehículo Bájese usted también del vehículo Está bien Bájese Bájese Que yo me voy por ahí ¿Por ahí? ¿Por ahí? Permiso ¿Qué no pasa? ¿Qué estoy pasando? ¿Qué? Me quieren interceptar Me quieren hacer Sandwiches Que no soy salami Pendejo Si tengo salchicha Pero de ver Bueno Salchicha Una salchicha Medio quemada Pero no importa ¿No? Creo que me pase ¿Dónde es esta mamá? ¿Hasta arriba? ¡Perdón! ¡Abuelita! Abuelita De moto A ver Hasta vino Los federales No sé Si encontraron una moto Y se hubiera Un otro Dereja hasta Un otro De todo terreno ¿No? ¿Y cómo sigues? Ya me estropeó el carro El pendejo Policía Nos vamos de aquí Pero nos vamos Volando ¡Córrele rey de encores! Había un agazo Vi que alguien Se teletransportó ¿Por qué estás saltando? No salte Tú tranquilo Ahí sí salta Ahí sí salta ¿Por qué estoy viendo atrás? Qué buenas nalgas Me sigue la ley Yo soy entre ti Gracias por el vehículo ¡Qué pedo! El espíritu de Dios Se encuentra El agazo del demonio Pero bueno Estamos en Hollywood Wow Llegamos a Hollywood A Hollywood A Hollywood Wenzel Tenemos tres mil De dinero Para encontrar una casita De más o menos Para ver Déjame subir ¿Qué estás haciendo moto? No hagas eso Que tenemos presencia Ante los menores de edad De dieciocho años En tu cochina En tu sucia ¿Qué estás haciendo Con esa pared? Bueno con el piso Mejor la pared No hay pared No hay pared No hay pared No hay pared ¿Listo? Hay una casa Que es la puta De la madre ¿Por qué derrapas Demasiado? Me salió el gallo A ver Eh güey A por aquí A por aquí A por aquí Ahora como le entro ¿Con vehículo? ¡Súbele! Eso yes My yes My nigga Creo que no sé Si tengo que matar aquí No me acuerdo Si esta misión Era la de Hacer como un ninja Profesional Y matar a estos güeyes Pero tú córrele Rayben ¡Córrele! ¡Córrele! No hay nadie aquí Pues A ver Escuambras Bendito ¿Qué chingado Tengo que hacer aquí? ¿Habrá algo? Un segundo piso O algo Una piscina Tengo que meterme A ver ¿Arriba qué hay? Una planta baja ¿No? Una planta subida Una planta subida ¿No? Porque estoy viendo atrás No veas atrás Pendejo Están los federales Que me quieren hacer chichar Chicharro Bueno Ah ¿Por qué veo atrás? ¿Me veo hasta atrás? ¿Cómo me están dando? Ya voy a la mitad de vida Mitad de vida Mitad de vida Ah ¿Por aquí? ¿Dónde está? Chingados ¿Qué hay aquí güey? No hay nada Ah Aquí hay una entrada Pero yo creo que voy a morir Si es una misión de matar Voy a morir Si es de robar No tengo vehículo Ni transporte El libro Riza O sea Ok Si Una misión de matar Voy a ser un ninja profesional Con cuchillito Oye Me tocó Ser un ninja profesional Eh Eh Ey pendejo eh Que no estás viendo Que no estás viendo Que voy a morir Estás viendo Chingado madre A ver aquí yo ya voy a morir Esta misión ya la veo en la caca No hay modo sigilo Me acuerdo que esta misión No sé Como era No me acuerdo Muy bien Pero bueno A ver ¿Quién está por acá? Modo sigilo Activado Eh papi Modo sigilo Activado Tú sabes Mami No me acuerdo Si se puede levantar Este güey Levántate Levántate Ay me mataron Chingado Madre Rapato Maldita Ya tenía la vida En la caca Ah bueno Me toca ir Bueno Me voy comote Con elegancia Y maldad Mami Y dale Como el policía Este policía no se cansa La moto de rapa En cuacho Es como Está salvando A mi niño Ahí Esto es un Ya Mucha derrapación Caballito Caballito De intenso Uh Uh ¿Qué será de estas motos? Deja a ver Si la puedo coger Antes que se vaya Estas motos Si son La puta madre Me gustan las Antiguitas Permiso Pendejo Quédate con la mía A ver Me gustan las No sé Las de Estilo 80 De los 80 Ahora si vamos A Hollywood Con permiso Pendejo Que no va pasando De gente Ah Creo que ya me acuerdo No sé Si este man Quería ser DJ No Y tengo que matar A alguien Para que se vuelva DJ Este güero ¿Con qué mañas ¿Con qué mañas Se hacen estos Raperos Las migas Se puede subir Con motito No puedo Un gato Maldita madre No puedo subir Pues nada No subí con moto Ah La montaña Pero ¿Cómo lo subir Entonces? Casi me quebro Los pies La moto Está en la madre Me gustó la moto Está hermosa Mirale Con los federales Nomás tengo una estrella Que no entiendan Ah ya me quitaron Las estrella He pensado que Venían a por mí Pero con las nalgas Destapadas Vamos a subirle A la montañita Subele Ya Vamos potencia Por eso te escogí moto Ahí dale Con la derrapación Dios mío Es que no Esta Ahora me voy Para abajo Espectacular Espectacular Oh yeah Una gaby De los errores Aprende Y ahora tengo Mi aca Pendejo Caigo la muerte Pero voy con arma Y con todo Chingado Ah pero demora demasiado Vámosle Abuelito Dime tú Abuelito ¿Por qué tienes Diarrea ¿Qué tienes Extrañado La nalga Permiso Motociclista Muchas gracias El abuelito Ay abuelito La rifa Abuelito No te voy a pegar Porque está el FB Ay hijo de pucho Deja que se vaya Deja que se vaya Deja que se vaya El policía Ah los dos Contra mi Los dos Los dos Ay ahora no quiere disparar Pero bueno Vamos Vamos a perder el tiempo Cuantos vatos Se lo mataba Estaba el policía Ahí en la izquierda No lo había visto Vamos a morirle Con la moto De acá No Chingado Súbele Y dale con la derrapa Es que está lloviendo Por eso que está derrapando Mucho la moto Y todavía que estoy En el césped Derrapa más Esta mamá Rapa tu maldita madre Le dice Rapa tu maldita madre Oh Está lloviendo Dale con la puta A ver Se huele la moto Mi moto Unas motos Están llevando Algunas motos Hermosas Más originales Que la mía Quisiera esta Pero en negro Sería la madre Pero bueno Eso es lo que toca Lo que toca Con el negro El negro bendito Por aquí casi me paso Dejemos la moto Ahí en la Entre el vía Pero tú Córrele Riden Córrele Que la misión Está ahí Contigo Siguiendole Más o menos Por aquí Vamos a entrándole Vamos a matarle Vamos a brincarle Oye Casi me mato No me digas Que tengo que subir Otra vez ¿Por qué no? Ah Súbele negro Tú puedes Dime que si se puede Por el amor de Dios Bendito O hay una pared O si se puede Por allá Por allá La fe La fe Un escopeto Un AK-47 A ver chingado Ya tengo mi AK-47 Si es el modo cuchillito No sé Cómo sería el modo sigilo En Android Eh No, no, no A ver Ehm Ajá Mientras Mueve Ok No entiendo Pero Bueno Mucho cuchillito Mucho cuchillito Ok No sé No sé qué pedo Pero bueno La muerte Está muerto Listo Vamos a activar El modo ninja Ah Ok Aquí está El otro negro Que me mato El de gracia No sé Si fue este No me acuerdo Porque tengo Menopausia Vamos a El modo ninja Profesional Vamos a darle El Cezanjuan Este me va a matar Me va a matar Me va a matar ¿Cómo hago esto? Es que ¿Cómo hago? Tengo que ver ¿Cómo se hace? Ok Muchachos Estamos aquí Otra vez Ahora voy a tomar un captor Porque necesito leer esto Necesito leerlo A ver Eso también Ya Ahora sí Me voy a mi galería A galería Galería A galería A galería ¿Dónde está esa madre? Galería No necesito Ve cómo se hace Esta mamada A ver A ver ¿Qué dice aquí? Sus guardias Rojo Y apuñal Ah Muerte En el Ícono rojo De apuntar Mirando ¿Cómo hago eso? Aquí no hay Ícono rojo ¿Eh? Si te agachan Mientras Te agachan Ok Eso ya se Ok 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 El ícono rojo ¿Eh? ¿Cuál Ícono rojo? ¿Qué ícono rojo? ¿Qué ícono rojo? Es que no veo Ni un Puto Ícono rojo Dice No 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 me sale Huele ¡Ah! Quería leer eso Ok 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 El guardia Este es un guardia Creo que No Me vio Creo que me vio Creo que me vio Chingado El güey O sea Oye Estoy enfrente tuyo Pero no me ves ¿Eh? ¿Qué eres? ¿Eres simbiosis? ¿Eres simbiosis? Amigo Soy atrás tuyo Soy el ninja En vez de matarte Te voy a dejar vivo ¿Eh? Ok Tengo que esconderme Aquí Creo, ¿no? Me voy a esconder Voy a esperar Que pase ese imbiosis A ver imbiosis Pásale ¿Ya? ¿Hay alguien ahí? Oye A ver, a ver, a ver Vámosle, vámosle, vámosle Córrele Soy el ninja profesional Aquí le voy a poner el título El ninja ¿Alguien por aquí? Este es un hin ¿No hay un arma Que sea Que valga la pena Matar, ¿no? No Bueno Ah, ok Listo A ver, aquí El guardia Te dará Ok Esto No tengo ni arma Cabrón Esto, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que ser un ninja Sigiloso Pero agáchate Agáchate Ok Ok Vamos a matar Este hijo De su imbiosis Creo que El que tengo que matar Es este wey Que está aquí O Hay alguien más Oh, chaleco, chaleco Esto sí me está agradando Chaleco Vamos a revisar primero Antes de matar Uy Dios mío Vamos a ver Donde se dirige Este mago Se dice que se queda Solamente parado Con mi imbiosis ¿Te quedas ahí? Creo que sí se queda ahí Listo ¿Te quedas ahí? Quédate ahí No te vayas a mover Inbiosis Si no es en el chat A ver ¿Hay alguien por aquí? No Es que no tengo arma Lo único que tengo que utilizar Es el pinche cuchillo ¿No? Dale cuchillo Nada más Hay algo más por acá ¿Qué hay por acá? Vamos a investigar primero Primero el asunto ¿No? Antes de ir a la madre A matar a la gente ¿No? ¿Qué hay por acá? ¿Sillas? Listo Es que soy el ladrón profesional A ver Ok Ok ya me estoy alejando Mucho de Donde tengo que ir Pero no importa Tengo un mapa mental Que es lo importante Con más chaleco Esto si me va a venir Pero ya no puedo cogerlo Nomás quería probar Si se podía o no Bueno ya Ya tengo chaleco Con eso me basta Correle 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 Yo vine por acá Vine por acá Ok Vine por aquí Muy sigiloso Raiden Muy sigiloso Ah por aquí Listo Vámole Vámole Uh ¿Qué es eso? Pero que arte es concibe Este hombre sensual Tiene Tiene cosas Cochinas Puerco Marrano Cerdo Ah listo Ah Lo que tengo que robar Creo que es eso Que está ahí Pero Ah Listo Vamos a matar Primero al que está sentado Ok No está Por aquí Por aquí Por aquí Creo que Oye 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 Ahora sí Necesito Ir a ver el chaleco El otro Antes de ir A la madre No Creo que aquí estaba El guard ¿Qué coño está haciendo? No sé qué pedo No sé si me haya visto No Pero voy a pasar por aquí Córrele 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 No me vas a atrapar nunca Soy flash Soy el negro Nigga Tengo que ir a ver el chaleco Vamos 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 Corre 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 Esto voy a hacerlo En modo estratégico Por ejemplo Me baja en vida Vengo a ver el chaleco No Por aquí no Por acá Vengo a ver el chaleco Me lo pongo Y voy a matar el tipo Que me está reventando Las nalgas Vendrá por ahí No No viene por aquí todavía Córrele Raiden Córrele Ya estás cansado Negro Yo te puse a hacer ejercicio Ya estás gordo No Todavía tengo los cuadritos Tengo los cuadros Los cuadritos Nigga Ok Ahí está Ahí está el vato Ojo Allí está el vato Ah no Ah No 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 Me van a matar Me van a matar No 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 Inbiosi 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 No No ¿Cómo hago esto? Yo Chingado Bueno Estamos aquí de vuelta En esta mamada No sé cómo voy a hacer O cómo se hace O cómo se haga ¿No? Pero yo me pregunto ¿Por qué no Puedo matarlo? Ay güey Recién comienzo ¿Ya me vas a matar? ¿En serio? ¿Ya me vas a matar? Recién Empezó Inbécil Ok Necesito Necesito leer esto Necesito leerlo A ver qué mamá dice Güey Eliminar Alborra Alcón Sigilo Miendo Lle Lle Apuntado Con la mira Güey Quiero ver Quiero Y la mira Y la mira De esta mamada Güey ¿Cómo quieren? Que lo apunte Si no sale la mira Tengo que ir en configuraciones Control Quiero leer esto Ya 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 sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Tengo que tocar eso Hijo de su pinche madre ¿No? Pero bueno Vamos Vamos No, no Hijo de su madre Hijo de su madre Ah cabrón Véngase 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 Venga Véngale Güey Véngale Véngale Ay Ay José ¿Por qué me pasé tan bien? Pero ya Ya sé cómo hacerlo En modo sigilo O sea Tengo que tocarle La cabeza A los hijos De su mayonesa Oye puto Jodywood Oh Jodywood ¿Por qué me haces hacer una misión tan complicada Jodywood? Es un puto Jodywood Y sus mamadas Jodywood ¿Por qué a mí Jodywood? La puta madre Bueno Más o menos Hay que subir por aquí Por aquí O eso Por aquí Hago una Una metida Por aquí Me meto Mi motito Por aquí Ahora sí Vamos a meterle ¿No? Otra vez Ok Listo Animación Por favor Lárgate Que ya te vi Lo único que tengo que hacer Es apuntarle A la mira Modo sigilo No sé si se vaya Oh yeah Eso 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 es lo que faltaba Eso es lo que quería Eso es lo que quería hacer Aleluya Señor José En modo sigilo O sea Ya O sea Ya Ya juega A ver Vamos A matarte ¿No? Modo sigilo Inbiozil En todas tus Nalgas ¿No? Vamos Ponte en modo sigilo Oh yeah Esto es un asesino Modo sigilo Esto 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 Es lo que necesitaba Estaba investigando Y lo único que tenía que hacer Si juegan en Android Les recomiendo Que toquen las cabezas De los enemigos No la de abajo Es la de arriba La cabeza de arriba Cuidado Pinjado Mal paligo Ok no Family Friendly Por favor F en el chat Vamos a esperar Que el güey se pare Ahí en la esquina Y le vamos a dar Chicharrón Ya lo bueno Que pedo No te estoy apuñaleando Bueno La gente tiene Como que Conorria Bueno Acá no hay nada Como ya sé Más o menos Donde tengo que ir Por acá Por acá es el gimnasio Tú ya lo viste Ok Ya sé Tú síguele Con tu mamá Tengo que ir Modo sigilo Porque aquí tengo Porque aquí tengo El que siempre Que estar llamando El güey Tú quédate quieto No te vayas a mover Para estar Solo con el alcohol Te pasa esto Ahora sí Esto es lo que Estaba llamando Esto es lo que Yo quería Ey güey Que tengo Un regalito Un regalito A todas tus nardos Esta misión Nunca la hice De esta manera En la Playstation 2 La hice con arma Porque Como salía Trucos Y eso Podía utilizar Mis trucos Y utilizaba La escopeta La AK-47 O no sé Más utilizaba La UCI No sé Qué demonios No no Por favor Tú no Cállate Cállate Suerte que tengo Chaleco Por lo menos Me había olvidado Que este güero Estaba aquí Cállate quieto Pendejo Ahora sí No hay nadie más Creo que no 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 Ya no hay nadie Aquí un libro Salieron más enemigos Están lloviendo Madres Más sigilo Tengo que ser Más ninja Que ahora Ahora tengo que ir Al punto amarillo De aquí ya No sé Que vaya a venir Oh este güey Ya me vio Ya me vio Este ma Este ma Este ma Ya me vio Pero acércate Pendejo Acércate Y me das con la silenciadora Todavía No puedo coger su arma Puedo coger Por favor Puedo Oh yeah Queda cinco balas Oh sigilo ninja Ninjesco Vámole Vámole Con la silenciadora Papi Oh yeah En toda la cabeza Eso Oh yeah Si me gusta Tengo un vato Listo Siguiente El vato Que está ahí Al fondo Solo quiero matar A cuchillito Pero está muy Como que No sé Me da mal Espina Creo que si me va a ver Si voy a ir Pero Bueno Igualmente Muere Desgracia Cállate Cállate Casi dispara Solo falta Creo que Están En el segundo piso No sé Si están arriba Pero creo que sí Tengo que ir arriba Justamente Donde vine El chaleco Antibual Está en el segundo piso Tengo que ir ¿Por qué caminas Lento? Ahora si puedo Utilizar mi escopeta Sí Pero Prefiero la silenciadora No sé Por qué Pero Prefiero esa Más o menos Llegó Esta si va a demorar Un poco más Este video aquí Bueno No importa Me importa a mí A nadie más Si me divierta a mí Me divierta a mí Y a nadie más ¿No? Ah Ok Hay algo Por aquí Creo que había El chaleco No Aquí no El chaleco Aquí está Listo El chalequito Hermoso El chaleco No sé Si está Aquí arriba Abajo La que tengo Que ir A coger No No sé Si sea Fuera Ya ¿Será Fuera? Tengo que salir Afuera Creo Creo que sí Córrele 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 Baja de guata Córrele ¿Qué te pasa? Ya estás un poco Más lento De lo común Te voy a poner A hacer ejercicio Otra vez Vamos Corre 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 Mucha Mucha Ok No quiero decir Eso Mucho ganso Por hoy Tengo mitad De vida Aquí creo que va a haber uno No ¿Estás ahí en el segundo? Creo que está abajo En el piso ¿Cómo salgo de aquí? La pregunta del millón O el vato El que estaba en la entrada El que lo dejé de vivir Listo Necesitaba tu arma El que estaba al fondo También que dejé de vivirlo Pero creo que lo maté Estos ya son otros Listo Ahora sí Vámonos Yo creo que yo Termino la misión Ahora pues Hoy Vamos Misión completada Por favor No quiero más Convenientes Quiero agarrarme Quiero irme Porque ya me mordió Demociendo esto Y mi moto O sea que tengo que ir Con bicicleta Me dan una bicicleta Y yo ¿Por qué tengo que ir Con bicicleta? Ok Y voy a seguir la misma mímica Del juego Me acuerdo que en la Playstation 2 También hice la misma mamá Por aquí Bajando con bicicleta ¡Wiii! Hoy viene otra bajada ¡Wiii! Hoy viene otra bajada Me gustaba esta bajada También a mí Que viejos tiempos La bicicleta Es una de BMX No sé si Llegarme a mi casa Y guardarla ¿No? Es una Caca Pero bueno Aquí no ¡No, no! Carro no Pero Ya llegamos más rápido En vehículo Ya chinguen los La bicicleta Que se va a ir La madre No Está muy derraposo Este vehículo Pero bueno Mis jóvenes Creo que Dejamos el video Y casi llegamos A la misión completa Se meten Este carro Del demón Permiso Voy pasando Hay un joven Que tiene una moto Sin el planeo Robárselo A ver Karma Dice que no ¡Aaah! Chinga Este carro De ropa mucho Ya no Ya no lo quiero Lo voy a implosionar Permiso Que tengo Me lleva la madre Hay un vehículo bueno ¡Corre el negro A ejercicio Por tu vida Por favor! ¡Cógelo! Pero ya Necesito acabar El video ya Porque ya Está muy largo El video Está demasiado largo Es como El ganso Del Del mío ¿No? El mío Ahora una limosina Me acuerdo Que otra misión Que tenemos que Robar Un tipo De Hollywood No sé Cuando toque Esa misión O algo así Bueno Creo que Ya acabamos Con No sé ¿Qué está pasando? Está muy De raposo Este güey No sé Es por la grasa La manteca Del chancho Ya Chinga su madre Ya güey Los mate A todos Ya puedes ir A cantarte Ahí está el cantante El cabeza De mazapan Oye Aquí dejamos El video Hasta la próxima Una Mano